El día inicia y termina con un buen café. Café Selecto presenta... Calles 6 y 7 de la colonia Emiliano Zapata, en Cárdenas, se encuentran con problemas también de encharcamientos e inundaciones, así que los ciudadanos de este lugar piden apoyo. Otra de las colonias afectadas por la inundación y los encharcamientos en las calles es la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Cárdenas. Es el caso de las calles 6 y 7 de la mencionada localidad, en donde los habitantes aseguran se inundaron y solicitan apoyo, pues señalan que están pasando por un momento difícil. Mire, la verdad, aquí está muy crítica la situación porque nos encontramos en el agua y ya ve que todavía empieza a bajar el agua y mira cómo se encuentra en la calle. Sí, nos llegó a tope, nos llegó ahora sí que a tope y todas las olas que venían entraban y esa es la triste realidad de la que nos encontramos ahorita. Explicaron que por el momento no han recibido apoyo de ningún tipo y destacaron que desgraciadamente por la situación no hay forma de trabajar, ya que algunos son albañiles u obreros que han visto mermado el trabajo. Se me arrojó todo mi piso, se subió agua y yo estoy viviendo en un cuarto que me prestaron y pues nadie no ayuda pues aquí, no ayuda a nadie. Y todo se me arrojó mi piso, mi casa está dentro del agua, o te voy a ver cómo está mi casa porque ya tiene días que sale allí. Por eso que necesitan una ayudita. Por otro lado, hicieron mención de que fauna silvestre como víboras salen de las aguas acumuladas. Por el momento el alumbrado público no funciona, lo que provoca aún más temor en la población que tiene que sortear el agua acumulada para salir de sus viviendas. La situación de nosotros es que nos inundamos, nos fuimos al agua, ya ve cuántos días tiene más de 10 días más tiene que el agua entró. Aquí no hemos recibido ninguna clase de ayuda, nuestra calle está en tinieblas de noche, hay corales, hay culebras, aquí se estaba metiendo una culebra. Tenemos miedo porque no vayan a picar a los niños, no hay lámpara, yo no sé por qué. Estábamos afectados aquí en la colonia Milena Zapata, en la calle número 6. Vemos que se encuentra tapado el drenaje y por ese motivo no se ha salido el agua. La otra vez matamos una culebra y eso afecta porque también como los niños que vienen y los adultos que pasamos por ahí nos afectan, también nos afectan a nosotros. No ha llegado ni una ayuda hasta aquí o hasta el momento. Por último reiteraron su llamado para que se les apoye con ayuda alimentaria pues carecen de medios para conseguirlos actualmente. Entonces lo que queremos es pues que la ayuda que vaya a venir que sea para toda la calle pues porque luego vienen por ciertas casas y dicen ya les dimos. Entonces la cosa es que sea clara, que vean el agua como está y ese es ahorita, cuántos días tiene sin llover, pues esto estuvo inundadísimo hasta allá. Los niños salen en todos esos aguajales, hay nauyacas aquí de noche, andan las culebras, ya mataron por allá, mataron a una nauyaca. Para Trabuco Noticias, Giovanna Montejo. Antes de continuar con las siguientes notas, leo un mensaje de Lupita Morales, nos escribe, Dios les bendiga y gracias por venir a ver cómo está la colonia Santa Catalina. También necesitamos apoyo de leche y pañal, ya que hay adultos mayores y niños pequeños. Así que, bueno, si puede usted apoyar, si puede llevar pañales para adultos y pañales para niños, hágalo por favor, ahí en la colonia Santa Catalina, una de las más afectadas aquí en el municipio de Cárdenas. Scarlett, Roberto, Ana Domínguez nos dice en Cunduacán hay muchas casas en el agua igual. Bueno, y por ahí escuchamos un audio de la señora presidenta del municipio de Cunduacán, diciendo que iban a apoyar solamente si mandaban evidencias de que las casas estaban entre el agua, cuando menos con 20 centímetros de agua, si no, que no enviaran nada y que no valían las fotografías o evidencias de encharcamientos en los patios o en la parte delantera. Tendría que estar el agua, tendría que estar la casa entre el agua y mínimo con 20 centímetros más y a ver si se les apoyaba. Fue un audio de la presidenta de Cunduacán. El día inicia y termina con un buen café. Café Selecto presentó... El día inicia y termina con un buen café.